El Nahual de Pueblo Nuevo en Puebla Es un hecho que la modernidad cambia las normas. Hace más de un siglo las mujeres solían preparar la masa para sus tortillas, moliendo maíz en metates. Con el paso de los años empezaron a surgir molinos movidos con energía eléctrica. Por tanto, nació la necesidad de trasladarse desde diversos lugares al sitio donde operaban estos modernos aparatos. En una de tantas noches, un grupo de mujeres se organizó. Prepararon desde la una de la mañana sus cubetas y botes de nixtamal y encaminaron sus pasos hacia una fábrica con molino que denominaban La Economía. Esta empresa se ubicaba en la parte norte-oriental de la actual población del Pueblo Nuevo o Junta Auxiliar de Romero Vargas en la ciudad de Puebla. Al llegar cerca de este sitio, de entre las milpas surgió un hermoso burrito de color café claro, que con la luz de la luna llena de esa madrugada, se vio que lucía una hermosa cola formada por un listón de color rojo. Lo que sucedió después fue realmente una sorpresa para las molenderas. Este extraño animal no las dejaba pasar, y a pesar de que intentaron regresar, el burrito lo mismo aparecía de un lado que de otro. Muertas de miedo, optaron por empezar a rezar, consiguiendo que al cabo de un rato, el animal desapareciera. Este hecho se repitió cada mes, prácticamente cada noche de luna llena, que era cuando las molenderas, en forma obligatoria, debían pasar por este sendero. Debido a la apariencia nada desagradable de ese pequeño animal, que además inspiraba ternura, las molenderas poco a poco sintieron cada vez menos temor. Las mujeres platicaron entre ellas, y acordaron que en un futuro tomarían una iniciativa, cosa que así ocurrió. Al siguiente día de luna llena, volvieron a encontrar al pollino, y para sorpresa de éste, se lanzaron contra él. Lo montaron algunas, y otras le arrancaron la cola, cosa que lograron en instantes. El burro se transformó en un ser humano, lo que fue aprovechado por las mujeres para darle una tremenda tunda. Lo hicieron confesar, dijo que era originario de la entonces naciente ciudad de Puebla, que en realidad era un nahual, y le gustaba asustar sobre todo a las mujeres. En un momento de descuido de ellas, el hombre se arrastró hacia las milpas, y desapareció para siempre. A partir de ese momento, las molenderas tuvieron toda la tranquilidad para acudir diariamente a sus tareas cotidianas. Lo que sucedió en la calle en Resbalón, leyenda de Chiapas. Cuentan que hace muchos años, cuando era joven, no le apuraba nada. Era mujeriego, parrandero y bebedor. No tenía que trabajar, su situación económica era bastante desahogada, y por lo mismo, la única preocupación en su inútil vida, era derrochar el dinero producido por sus padres, que eran dueños de los mejores maguellales de allá por el barrio de la cueva de Tío Ticho. Su mamá sufría mucho, ya había secado sus ojos de tanto llorar, porque veía con desconsuelo la vida displicente que llevaba su hijo, derrochando el dinero a manos llenas en vicios y mujeres. Todas sus actividades la realizaba de noche, y donde estaba el escándalo, ahí estaba él. Empezó por no respetar a la gente, dejó de obedecer a sus padres, y por último, extravió la senda que lleva a Dios. Su madre soñaba con el día en que aquel rebelde mocetón sentara cabeza y regresara por su propio pie al buen camino, y si de paso, decidiera hacerle caso a la hija de su compadre Chón, que era una muchacha decente y de buenas costumbres, pues ni cosa mejor. Fuera de su costumbre, un sábado muy temprano, Mincho se montó en su yegua retinta. Pasó por el centro de la ciudad a comprar algunas cosas para comer, cigarros y dos litros de comiteco. Y salió rumbo al barrio de La Pila, porque en ese lugar vivía una jovencita que lo traía loco de pasión. Él esperaba que con aquellos presentes, el anciano padre de la chica accediera a que su hija fuera cortejada por este, no muy aconsejable pretendiente. Pero para su mala suerte, su fama de mujeriego y bueno para nada, era muy conocida en toda la ciudad. Con estos antecedentes, le era muy difícil hacer creer a la dama en la sinceridad de los sentimientos que inflamaba su corazón. Pero algo extraño estaba sucediendo, sentía que por primera vez hablaba con la verdad. Al caer la noche, según él, las notas de la marimba serían las mejores mensajeras de sus penas de amor. Pero cuán equivocado estaba, pues ni la calidez de las dulces melodías pudieron romper aquella férrea resistencia, y no logró sacar ni una sola esperanza, mucho menos una promesa de los labios de la joven. Esto hizo que entre canción y canción, el enamorado empezara a tomar largos y profundos tragos de licor. Cuando la oscuridad de la noche avanzó con su manto de silencio, los músicos decidieron terminar aquella serenata. El apasionado joven todavía estuvo algunas horas hablando solo junto a las ventanas del balcón. Al llegar la madrugada, empezó a correr un aire frío y su yegua retinta, resoplando, demostró su nerviosismo. Mincho decidió que era tiempo de regresar a su casa, se montó en su noble animal y con paso lento, inició un recorrido de vuelta. Iba pensando en su negra suerte cuando al pasar frente a los chorros de agua de la pila, vio a una mujer joven y guapa que al mismo tiempo que peinaba su larga cabellera, cantaba con dulce voz una bella canción. Mincho sintió un escalofrío que sacudió todo su cuerpo, pero se dijo a sí mismo que él era un hombre sin miedo. Y las copas que llevaba entre pecho y espalda le ayudaron a confirmar esa forma de pensar y le dieron más valor. Por un momento creyó estar soñando, no recordaba haber visto antes a esa bella mujer. Desmontó y con paso tambaleante, se fue acercando a la dama que estaba de espaldas, inclinadas sobre las piedras del arroyo. Entre la luz de la luna y el brillo de las aguas pudo observar aquel bello rostro. Hizo el intento de hablarle, pero en ese momento la bella figura se puso de pie y empezó a caminar rumbo a la calle el resbalón, no sin antes invitar al trasnochado a seguirla con un movimiento de cabeza. Mincho no pudo resistir el encanto de esa insinuación y fue caminando tras de aquella irreal belleza. Por mucho rato la estuvo siguiendo y no podía darle alcance hasta que la vio entrar a una casa vieja. Lo extraño fue que lo hizo sin abrir las puertas. Mincho apresuró el paso con la intención de ver por última vez aquel rostro. Buscó una rendija y observó con mucho espanto que el bello rostro se había convertido en la cara de la muerte. Salió corriendo como loco por la impresión y quedó tendido en la calle del resbalón. Justo antes de llegar a la esquina, gente caritativa lo encontró tirado y pensando que era el remate de una más de sus juergas, lo llevó a su casa. Durante varios días no volvió en sí. Cuando pudo contar lo sucedido, nadie volvió a pasar a deshoras por aquella calle y mucho menos Mincho, que cuando iba a ver a su enamorada regresaba temprano. Por cierto, su novia era la mujer que su mamá consentía. La Llorona y su belleza Cuentan que en Meoqui, Chihuahua también se aparece la Llorona y digo también porque es un personaje simbólico del terror mexicano. Posee un origen muy antiguo, seguramente de varias deidades prehispánicas como la Sigualcóatl entre los nahuas, la Xtabay entre los mayas lacandones, Ahuicanime entre los purépechas y Xonaxi que chuya entre los zapotecas. Y la razón por la que dicha leyenda perdura hasta nuestros días es porque cada estado del país y cada rincón adoptó y propagó su versión. En Chihuahua se dice que la Llorona era una mujer casada con un tipo gris y taciturno, quien poca atención le prestaba. Ella era joven y se sabía bonita y más desde que muchos hombres empezaron a cortejarla sin importar que fuera casada. En un principio la mujer se mantuvo fiel a sus convicciones y le fue leal a su esposo, más porque quería que sus hijos crecieran en el seno de una familia estable que por sus deseos de salvar el matrimonio. Más quiso el destino que fuera presa de la lujuria de un hombre quien con base en promesas logró seducirla y ahí comenzó su perdición. Catarina se enamoró de aquel hombre que le exaltaba su pasión y pensó en divorciarse para tener una vida a su lado. Pero dicho hombre, luego de haberse aburrido de su conquista, dejó de hablarle e incluso se fue del pueblo por un tiempo. Entre tanto, el esposo se enteró de la infidelidad y le reclamó a Catarina su comportamiento. Ella, en vez de sentirse avergonzada, tomó un machete y le quitó la vida a su marido. Después lo enterró en el solar de la casa. Como sus dos hijos habían sido testigos del crimen, los llevó al río San Pedro y les quitó la vida también, ahogándolos. Cuando la policía encontró los cadáveres, Catarina ya había perdido la razón y a nadie se le ocurrió culparla por el crimen, por el cual se le achacó al esposo por la súbita desaparición de éste. A partir de ese momento, Catarina se dedicó a la vida galante, pues como seguía siendo una mujer muy bella y atractiva, muchos hombres la buscaban para saciar su lujuria, sin importar que tuvieran que pagar. Sin embargo, Catarina ya no estaba bien de la cabeza y ante los remordimientos de haber matado a sus hijos, comenzó a tomar venganza en esos hombres que le llegaban a pagar por sus servicios. A pesar de que en las noches se escuchaban atroces gritos, nadie acudió a detenerla. Nadie sabe qué pasó con Catarina, ni se puede afirmar con certeza cuándo falleció. El caso es que un día, cuando el hombre que la había engañado volvió al pueblo, escuchó un llanto aterrador a sus espaldas. Al volver la vista, pudo distinguir la silueta de Catarina, quien a pesar de la muerte, seguía siendo muy bella. ¿Eres tú, Catarina? preguntó el hombre con el rostro desencajado, porque aquella linda dama estaba flotando. Los habitantes de Meoki aseguran que después de las 12 de la noche, aparece una mujer en las calles, a veces no solo como fantasma, sino como una dama normal de belleza inigualable. Cuando los caballeros voltean a verla, es común que la chuleen, pero ella arrecia el paso. Siempre que esto sucede, dicen, ¡ahí va Catarina! Y es que todos en el pueblo conocen la leyenda, por eso cuando la mujer vestida de blanco, arrecia el paso ante los piropos inocentes de los caballeros, ninguno de ellos se atreve a seguirla, porque es mejor observarla a distancia. A menudo los foráneos quedan impactados ante su belleza, pero es bueno que acepten el consejo de los lugareños. ¡Mejor ni la siga! De lo contrario, pueden amanecer en un terreno baldío con la razón un tanto extraviada. Quienes la han seguido recobren el conocimiento a los dos días del incidente, pero de lo que sucede cuando la observan de cerca, eso nadie lo ha podido contar. La Llorona también deambula en Maoki, y de cuando en cuando se le llega a ver, pero solo el destino sabe si algún día será de nuevo feliz o seguirá lamentándose.